Hazme el esfuerzo, déjalos fluir, hazte con ellos Esclavos en la profilidad, se nos ha ido a la mañana Cuando vi la información de la realidad, la mañana avance la cara Cuando pude ser un vino, yo sabía que no me iba a soltar No me das miedo, lánzame hacia ti, dame el lleno Hazme el esfuerzo, déjalos fluir, hazte con ellos Y ya verás como se encienden, algunas veces despertó En nuestros brazos se ven, extraños movimientos que tú no puedes ver Estamos otra vez, hipnotizados, otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!